Hombre se defiende y le dispara a un ladrón armado con una escopeta que ingresó en su hogar. Un ladrón armado con una escopeta fue asesinado por el dueño de una casa en Timberlake, Carolina del Norte, la mañana del domingo. El intruso Jonathan Elias Siminac, de 25 años de edad, tenía varias condenas por delitos menores relacionados con tráfico de drogas y conducción temeraria. Siminac irrumpió en la casa con el rostro cubierto y fue baleado por el dueño de la casa en su dormitorio a las 5 de la mañana. Las autoridades dijeron que el intruso estaba apuntando con su escopeta y exigiendo dinero antes de que el dueño de la casa, cuyo nombre no ha sido divulgado, le disparó con un arma que tenía en su hogar. El proyectil golpeó la escopeta antes de impactar a Siminac en el estómago. Él fue trasladado en un helicóptero médico pero murió en camino a cirugía. Después del tiroteo, la policía detuvo a la novia de Siminac, Cody Alicia Bowling, de 20 años. La policía presentó cargos de conspiración para cometer robo en primer grado. Las autoridades están considerando la posibilidad de incluir cargos de robo en primer grado e intento de robo a mano armada.